Continuamos con más de Derecho Ciudadano, abierta la bandeja de WhatsApp 5691-7782, abordando la violencia contra la mujer en todas sus características. Licenciado, antes de darle espacio a los temas, a los mensajes que nos vayan entrando, cuando nos fuimos a la pausa, presentamos una información de tres niñas que habían sido rescatadas en la frontera, prácticamente abandonadas. Y dos hondureñas, cinco. Dos hondureñas, sí, correcto. Y tres guatemaltecas. Sí, y pequeñitas, o sea, no llegaban ni siquiera a los niños. No llegaban ni siquiera a los 10 años. Pero, Diana, ¿cómo es posible que los padres se presten a dejar a sus hijas menores en esas condiciones? Alguien que conoce un desierto, yo lo conozco, los desiertos en Arizona, en Los Ángeles, en el desierto de Sonora, ustedes saben que los niños o un hombre pueden ser comidos por los coyotes, pueden ser mordidos por cascabeles, es decir, no tienen opciones de salir vivos por los cambios del clima que son terribles. A estos padres hay que procesarlos. Mire, están las imágenes, mire las edades de estas chiquititas. Pero a estos padres hay que procesarlos, hay que averiguar quiénes son los padres de estas menores guatemaltecas e iniciar un proceso por parte del Ministerio Público, porque esto se llama abandono de menores de edad. Y es el Ministerio Público quien tiene la obligación de investigar, aparte del agravante, que saben exactamente que dejarlas en un desierto, las posibilidades de muerte son altísimas. Por lo tanto, señores del Ministerio Público, ojalá les sirvan estos videos para que ustedes inician las investigaciones respectivas conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, que yo sé que me están monitoreando. 5, 7, 3, 2 años, unas bebés. Una barbaridad. Una barbaridad. Y sabe que también las autoridades estadounidenses han colocado la alerta de que están prestando a los niños a dejarlos abandonados para pedir asilo político. ¿Asilo? O sea, ¿hasta qué extremo se puede llegar con esto? Por eso le digo, no puede ser, no puede ser. Los padres son responsables penalmente. Escúchenme, se van a ir a prisión y hay que impulsarlos al Ministerio Público. Forzarlo a que los metan presos, porque me parece que eso es lo peor que un padre puede hacer. Es indignante, es verdaderamente vergonzoso que padres irresponsables o padres que se presten a recibir dinero para que sus hijos puedan hacer esto y ver la posibilidad de conseguir asilos. Esto de verdad tiene que ser investigado y esos señores, padres puestos a disposición de los tribunales. Bendito sea Dios, las niñas fueron encontradas al final por la patrulla fronteriza. Gracias a Dios. Pero imagínese, ¿por cualquier enfermo? No, imagínese usted cuántas habrán muerto ya. Es que el desierto es inmensamente grande. Si usted no lo conoce, no puede tener idea. Uno se pierde, uno se pierde en fracción de segundos. Uno de grande, no digamos niñitos, por favor. Y eso es terrible lo que usted mencionaba, cuántas más ya murieron, cuántos ya murieron. En fin, pero bueno, 5691-7782, ya el equipo de producción nos informa que hay más mensajes para interactuar. Buen día, licenciado. Soy una mujer de 49 años, pero mi marido es súper celoso. Él se enoja conmigo de la nada. Hasta una semana, cuando quiere que duerma con él, si me busca a mis hijos, me dicen que lo deje, que ellos son por mí que hago. Gracias, bendiciones. Mire, busquen ayuda psicológica. Porque no es posible que un hombre sea súper celoso. Es decir, uno tiene que respetar a la pareja y uno tiene que respetar los espacios de la pareja. De verdad, mire, esto es un tema, primero de educación, perdónenme que se lo diga, pero es un tema también en que la mujer tiene que saber exactamente con quién se casa. Uno tiene que, cuando uno se va a casar, la mujer tiene que ver con quién se va a casar. Como decía mi abuelita, abrir bien los ojos. Claro, no es simplemente de irse a vivir con alguien. Es decir, es preferible. Yo a mis hijas les digo, ustedes que van a querer ir a vivir con alguien, váyanse a vivir y si no les conviene, ahí regresen a la casa. Pero lo que no se puede es que efectivamente se casen con gente que les va a amargar y deshacer la vida. Busquen ayuda psicológica porque no es normal, no es normal que una persona sienta celos simple y sencillamente por naturaleza. Eso es una enfermedad. Buen día, un gusto saludarles y desear a todas las madrecitas de Guatemala que Dios provea salud y bienestar. Quiero compartir un caso de una compañera de trabajo, maestra, joven, con hijos, adultos y pequeños. Ella es viuda y de su hijo mayor recibe maltratos físicos, psicológicos, gritos y todo tipo de insultos cuando no le cocina. Le sirve de comer, le lava, le plancha si no llega a su casa a tiempo. ¿Qué consejo podría brindarme para poder aconsejarla y ayudarla? Vive intimidada desde hace muchos años. Que lo eche de su casa para empezar, que lo saque de su casa. Uno no tiene por qué estar aguantando malos tratos en su casa, primero. Segundo, señora, señora maestra, si usted se siente intimidada, ponga su denuncia en el Ministerio Público para que se lo quiten, pero que lo saquen de su casa y que tenga prohibición de acercarse a su residencia. Que ese Aragán vaya a trabajar y que se gane su comida. Es la única forma como los hijos aprenden. No hay que estar manteniendo vagos ni reyesitos. Esos no existen. Por eso es que yo les dije en un principio, ni hay princesas ni hay reyes. Lo que hay son hombres y mujeres. Y hay que tratarlos como hombres y mujeres desde pequeños. Enseñarles que todos tienen que levantar sus trastos. Enseñarles que tienen que lavar y que tienen que ayudar con todo lo de la casa. Barrer, trapear, limpiar. Porque de otra manera, uno está criando reyesitos. Y los reyesitos, pues sí existen, pero en otros lados, no aquí. Por lo tanto, lo primero, señora, ponga su denuncia. Y a la amiga que está pidiéndomelo, que ponga su denuncia en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la Nación, porque si es mayor de edad, que lo saque. Es que se vaya a trabajar. Vamos con más mensajes que llegan al 5691-7782. Buen día, señores de Telediario. Soy de Chiquimula. Dice, yo recibo maltratos físicos con mis hijos porque mi marido llega a bolo y me llega a amenazar. Y me han dicho que tienen un hijo con una amante. ¿Qué puedo hacer en este caso? Gracias. Mire, lo que tiene que hacer es poner su denuncia en el Ministerio Público por malos tratos. Y hágalo rápidamente, señora, porque el gran problema es que si usted permite que se le siga tratando mal, usted lo está consintiendo. Y la única forma de parar de tajo con los malos tratos es poniendo las denuncias en el Ministerio Público y en la Policía Nacional Civil. Hágalo, porque muchas veces todo empieza con malos tratos de palabra y termina en tragedia. Vamos con más información, así que vamos a darle lectura a esos mensajes que usted ha enviado a la bandeja de WhatsApp al 5691-7782, donde usted, amigo televidente, es el principal protagonista. Aquí el licenciado Julio Rivera Clavería le da esa mano amiga de qué hacer ante los problemas que la quejan de forma personal y también en su barrio, en su colonia. Muy buenos días, licenciado. Fíjese que mi ex marido me robó mi ropa, mis zapatos, mis maquillajes, todo lo que es de mi uso personal, mis papeles también, dice. Yo soy hondureña. Hoy fui a poner la denuncia cuando fui a la casa de sus papás con los oficiales para que me devolviera las cosas. Los papás de él lo negaron y él dice que no me va a devolver nada. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? El Ministerio Público, ellos son los que tienen que hacer el trabajo porque yo, desgraciadamente, usted se juntó o se casó con una persona mal educada que no valora a una mujer. Yo, mi consejo es, insista en el Ministerio Público con los investigadores para que a ese señor le devuelva sus cosas. Y a ese señor devuélvales sus cosas. Ser hombre, ser hombre, no es portarse mal con una mujer. Ser hombre es cumplir con lo que uno está obligado a hacer en momentos en que la familia lo demanda. Muy buen día, una pregunta. ¿Se puede hacer algo si una persona no ha pasado pensión alimenticia durante más de 15 años? ¿En realidad se puede hacer algo? Sí, ponga su denuncia en un tribunal de familia por negación de asistencia económica y ahí le darán un trámite. Pero mi primer consejo, asesórese de un buen abogado. Un abogado es que sea confiable, que tenga algún tipo de relación con su familia para que efectivamente no la vayan a estafar. Porque, desgraciadamente, también entre mis colegas hay muchísimos o hay algunos que son muy malos abogados, no son honrados. Vamos con más información, con más mensajes que han mandado los televidentes para interactuar en este espacio llamado Derecho Ciudadano. Ya el equipo de producción está seleccionando y es que son tantos, licenciados, los que llegan a veces a la bandeja de WhatsApp, que no nos da tiempo responder todos. Por eso hemos tenido ya la oportunidad de tenerlo a usted martes y jueves para seguir abordando distintos casos, porque queremos ayudar a la población guatemalteca. Como usted dice, esto es de los guatemaltecos. Claro, este es un programa de ustedes. Yo se lo he dicho, lo hemos platicado con Diana, con Gadiel, con producción, con los camarógrafos, con todo el mundo, que efectivamente este es un programa del pueblo. Y esto es de ustedes. Ustedes deciden cómo quieren que se haga el programa. Y yo les agradezco infinitamente porque esas denuncias que ustedes presentan o esos videos o esas fotografías que ustedes presentan, nos sirven a nosotros para irnos nutriendo, pero también para regresárselos, para que los guatemaltecos vayamos entendiendo cómo tenemos que ir cambiando para poder cambiar el país. Otro mensaje dice, buenos días, yo tuve un caso que mi papá abusó de mí, dice, ¿qué puedo hacer? Solo tengo 15 años. Atentamente, Lucerito. Lucerito, primero que lo siento, lo siento en el alma, porque cuando uno tiene hijas, lo que uno debe hacer es protegerlas. Lo único que te pido es, por favor, que vayas y pongas tu denuncia. Pone tu denuncia en el Ministerio Público porque no es justo que un padre biológico abuse, que no es justo que nadie abuse de una menor, mucho menos el padre, que está obligado a cuidarla. Presenta tu denuncia. Ese hombre que es tu padre no vale absolutamente nada y ese señor lo que tiene que estar es preso. Qué duro este mensaje. Una niña que al final de tantos probablemente no tiene el apoyo muchas veces ni siquiera de la familia ni de la madre y se atrevió a escribirnos. Gracias por la confianza, por seguir siempre esa preferencia de telediario, pero sobre todo que nos confíe en esos temas tan delicados. Por favor, Lucerito, ve a poner la denuncia. Tienen que saber que no estás sola, que por eso la ley está trabajando directamente con los temas de mujeres. Y el Ministerio Público tiene la Fiscalía contra la Mujer y la Fiscalía del Femicidio. Anda, habla con ellas. Yo sé que te van a tratar y te van a atender bien. Yo sé que en la Fiscalía contra la Mujer vas a tener todo el apoyo, que te ayuden, que te apoyen y habla con el resto de tu familia, que no sea tu padre desde luego, con tu madre, con tus hermanas, con tus tíos, para que efectivamente te apoyen y te soporten. Pero por favor, presenta tu denuncia porque esa gente es monstruosa y debe de estar presa. Así es, más mensajes que nos llegan. Buen día para todos. Tengo una duda. Si mi esposo va preso por negación de asistencia económica, ¿qué pasa? ¿Dentro de la cárcel él tiene que trabajar o qué procede gracias de su exesposo? Me imagino que... Dentro de la cárcel, pues él no hay fuentes de trabajo en el sistema penitenciario, pero lo importante, lo más importante sería que él efectivamente le pudiera pagar las pensiones atrasadas y llegar a un acuerdo. Pero al final la ley lo que plantea es que si no se da, no se paga esa pensión alimenticia, él tiene que ir a prisión. Por lo tanto, lo más importante es tratar de llegar a acuerdos para que usted reciba ese dinero y pueda mantener a sus hijos. Vamos con más mensajes. Uno más. Buenos días, licenciado. Los machos son valientes hasta que uno quiera. Dice, yo viví muchos golpes, muchos años, hasta que lo denuncié y estuvo en carceleta. Y le dio miedo. Así que cambió. Ya no me volvió a pegar, pero tenemos que denunciar y no más golpes. Mire, yo la felicito, de verdad yo sí la felicito, porque yo siento un profundo respeto por los seres humanos en términos generales, pero las mujeres no tienen ni deben aceptar tratos malos ni de obra ni de palabra. Y entonces lo más importante es presentar las denuncias de manera inmediata para pararlos. Por eso es que hay que luchar fuertemente para que las mujeres se puedan preparar, se puedan educar, sean indígenas, garífunas, mestizas, sean profesionales de alto nivel y que no dependan de un hombre. La mujer no debe depender de un hombre. Tiene que ganarse su dinero y ser totalmente independiente. Otro mensaje. Disculpe la pregunta. ¿Se podrá hacer algo en contra del papá de mi nieta? Él, desde que supo que mi hija estaba embarazada, la dejó sin apoyo y mi hija es menor de edad. Y no he podido hacer nada para que él ayude a mi hija. Presente su denuncia al Ministerio Público y a un juzgado, presente su denuncia a un juzgado de familia, pero por favor, se lo voy a plantear claramente. Asesórense de un buen abogado especialista en familia, pero que tenga relación con ustedes, que lo conozcan. Porque desgraciadamente en el gremio también hay muchísimos abogados que no les van a hacer el trabajo bien. Pero hay muchos, muchísimos abogados que son gente responsable, que son profesionales de alto nivel y que van a trabajar para ustedes, desde luego por un salario, pero lo van a hacer altamente profesional. Asesórense bien de un especialista en familia. Así que licenciado, de esta manera nosotros le agradecemos. Ya nos mandaba usted el mensaje de reflexión, no hay que quedarse callado, hay que hacer la denuncia, hay que tomar la valentía, porque cuesta tomar ese impulso, probablemente a perder el apoyo económico, a quedarse solo, a represiones, represalias, perdón, que pueda tomar la familia de la persona que está violentando a otra mujer. Hay que romper esas cadenas. Yo pienso, de verdad, yo pienso que la mujer juega un papel determinante en el desarrollo de las sociedades y en la base fundamental que es la familia. Pero lo que no se puede permitir es que a la mujer se le trate mal, ni a las indígenas, ni a las garífunas, ni a las mestizas. Y todos tenemos que luchar fuertemente para que las niñas en el occidente del país, en el oriente, en la sur o en el norte, vayan a la escuela. Por favor, niñas, vayan a la escuela, prepárense, estudie, sean independientes, gánense sus salarios, no permitan que nadie abuse de ustedes, absolutamente nadie. Y si alguien abusa de ustedes, pongan su denuncia en el Ministerio Público, en la Policía Nacional Civil o en la Procuraduría General de la Nación. Ustedes valen mucho, muchísimo. Y este país, la base de este país, son precisamente las mujeres. Y se lo decía a usted, mujeres emprendedoras que yo sé que les cuesta mucho y que hay que buscar alternativas para que tengan recursos y poder iniciar sus propios negocios. Porque yo estoy convencido de que son las mujeres la clave para desarrollar el país. Acuérdense, este es el programa del pueblo y para el pueblo.